¡Ahhh! Mira lo rechizante de tu herdeño Una vez cada año, cuando la última hoja que nos toca es Nos reunimos para honrar los grandes dignos de la vida y la muerte Todos los miembros de nuestra familia Los vivos, los muertos y los... ¡Vice pisos! ¡Vamos a celebrar la que se muquenca en los párbaros! ¡Vamos! ¡En aquí nueva esposa! En este principio el pintado de blanco y los ojos están con negros Todos los que van a los que van a descargar ¡Ven! Cuéntales a todos los que usan a los que! ¡Están su vida! ¡Tristes! ¡Y el dolor! ¡No lo me gusta!